¡Hola amigos! ¡Pero que no os cuate! ¡Soy Mika! ¡Y yo Sofie! ¡Y somos los hermanos Bow! Hoy estamos en un sitio muy bonito, parecido a un paraíso, y claro que vamos a grabar un montonazo de cosas super chulas aquí para vosotros ¡Pero las veréis en los próximos vídeos! ¡Así que no os acordáis con la campanita! Porque hoy os espera un vídeo aún más divertido que habíamos grabado otro día Si os acordáis, o si no, aquí os lo dejamos El día del lanzamiento de nuestro primer libro, Mr. Wons Hablado quitó todas las copias de nuestro libro de todas las tiendas y librerías, y cuando lo pillamos le propusimos un reto, el cual él perdió, así que prometió devolver todos los libros a sus sitios. Y lo que hemos decidido hacer en el próximo día es ir a todas las librerías cercanas a nosotros y buscar nuestro libro Pero lo hemos hecho en una manera super divertida que os va a encantar Y hemos decidido hacerlo en forma de reto Hombre, claro, ¿cómo podemos vivir sin hacer ningún reto? Y el reto consistía en encontrar el libro primero en la librería Así que, el que ganaba ponía la música y el que perdía tenía que bailar en frente de todos, justo ahí donde se había encontrado el libro Pero no un baile cualquiera, sino el baile de nuestros clones Para quien no sepa cuál es, es este Bueno, claro, aquí nos sentimos relajados y es súper fácil de hacerlo, pero en las librerías... Daba muchísima vergüenza hacerlo porque encima había un montonazo de gente porque era Semana Santa Y estamos en el centro Así que preparad vuestras palomitas porque vais a pasar un buen rato con nosotros ¡Empezamos! Mika Sofi Los hermanos dos Y bueno, ya estamos en el centro de Málaga y vamos a entrar en todas las librerías que encontremos y esta es la primera que hemos encontrado Bueno, ¿qué es Sofi? ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Ay, qué nervios! Venga, ve tú primero, te doy ventaja Vamos, chicos A ver, aquí están los libros de Mayora Yo creo que estén los libros de Mayora No, 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 creo que tiene que ponerle tres ¿Aquí veo libros de YouTube? No ¡Me compré! Mika, ¿dónde estás? ¡Me he encontrado! No voy a entrar No voy a entrar ¡A bailar, se ha dicho! No puedes... No me lo sé, no me lo sé, no me lo sé Ahí, así que vamos y ahora ahí al lado de esta estantería vas a bailar ¿Seliz? ¿Seliz? Bueno, que Mika, ¿estás listo? No Da igual, ponte las gafas y entiende la música ¡Go, go, go! Reto de hermanos Mi caso firamos Ya está Y bueno chicos, otra vez estamos en la librería Casa del Libro y ahora vamos a ver si Mr. Bombs ha cumplido su promesa y ha dejado los libros aquí Vamos a ver si están Ya más o menos sabemos dónde ir, así que básicamente eso será con una cabeza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo encontré! ¡Abarátame! ¿Suscríbete? ¿Estás listo? Déjate un chármelo ¡Ponte las gafas! ¡Vamos! 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 ¡No es más! Chicos, es una pena que la cámara no lo he grabado, pero es que mirad cuánta gente hay. Y todos me estaban mirando. Chicos, no os imagináis lo cansados que estamos ahora mismo y solo hemos ido a dos librerías todavía. En las dos librerías ya he tenido que bailar y no os imagináis cuánta gente hay porque es justo Semana Santa. Y es que hay un gentío increíble. Más que nada porque estamos en el centro y hay un montonazo de gente, en serio, madre mía. Y no os imagináis la vergüenza que era eso. Ni siquiera os lo podéis imaginar. Y especialmente ahora en la casa del libro. Encima de que es grande y hay mucha gente, encima las paredes exteriores son como de vidrio. Así que se veía de fuera y toda la gente se paraba a mirarme y tipo... Me imagino lo que pensarán de mi casa. Qué pena que no lo estaba grabando la cámara. Bueno, venga, así que dejamos de estar sentados. Vamos a buscar la siguiente librería porque quiero encontrar yo primero el libro para que bailes tú esta vez. Venga, vamos. Y aquí estamos otra vez en el Corte Inglés. Vamos a buscar nuestro libro. No, 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 no. ¡Ay, no lo veo! Aquí están. ¡Sophie, ya lo he encontrado! ¡No! ¿Te toca bailar? ¡No, mala música! Dame la audaz. Aquí tienes. ¡No, no, no puedo! Yo no estoy preparada. ¡Es que ahí hay mucha gente! No pasa nada, venga. ¿Estás lista? ¡Uy, sí! Venga, venga, venga. ¡No, no, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! La gente de atrás la están mirando como si estuviera loca Chicos, hoy estamos entrando en todas las librerías Y en cualquier librería que estamos entrando Está nuestro libro Y no os imagináis que chulada es esto Porque el otro día cuando fuimos a las librerías No había ninguno de nuestros libros Aquí os dejamos el vídeo Porque si lo veis sabréis por qué Pero es que fue un disgusto Fue un disgusto increíble Y ahora es que es un sentimiento súper bueno Estoy muy feliz de ver nuestros libros por todos lados Yo también Y vamos a estar aún más felices Cuando veamos nuestros libros en vuestras manos Así que chicos, como veis Nuestro libro ya está a la venta en cualquier librería de España Y tenemos muchas ganas de poder firmarnos en nuestras próximas quedadas de firmas de libros Bueno, acabamos de llegar a una tienda más llamada FNAC Y aquí siempre se venden libros Así que Sofi, ¿estás lista para perder? Estoy lista para ganar ¡Ay, ya lo veo! ¡Ay, ya lo veo! Es que yo he estado ahí y no la he visto Lo he encontrado yo otra vez Ahora tengo que bailar yo y mirad cuánta gente ¡Ay, ya lo veo! 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 Aquí estaba, así que venga, ponte tus gafas y a bailar ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Venga la música! ¡Lo veo! ¡Venga la música! ¡Lo veo! ¡Ah, iba a decir tostossa! ¡Lo veo! ¡Venga la música! Apenas gente mirando Esta vez no daba tanta vergüenza Yo aprendo a hacerlos bailar en una tienda Bueno, ¿qué, Sofía? ¿Seguimos buscando librerías? Ay, venga, pero solo una más Porque yo ya, a mí me duen las penas de tanto andar Vamos a ver quién es el último en bailar Vamos a buscar la última librería Así que chicos, poned en los comentarios ¿Quién creéis que de nosotros va a encontrar primero el libro? Ya estamos en nuestra última localización que es Carrefour Y detrás nuestra está la librería de Carrefour Y Sofía, tengo una idea muy divertida para terminar este vídeo Como vamos dos a dos Ahora quien pierda, además de bailar Va a recibir un castigo extra ¿Qué castigo? Ya sabes qué castigo El cabomas Aquí en el Carrefour lo vamos a encontrar seguro Vale, acepto ¿Vamos? Venga, vamos Bueno, Sofía, aquí no está Pero una cosa chicos Aunque aquí no está Siempre la podéis encontrar en nuestra página web Firmado y dedicado por nosotros Y también, chicos, ponednos en los comentarios ¿Quién creéis que ha bailado mejor? ¿Mika o Sofía? Así que poned en los comentarios Baile Mika o baile Sofía Claramente yo he sido mejor Así que chicos, como veis Hemos perdido a los dos Aunque hemos quedado al final en empate Hemos perdido a los dos Así que vamos a tener que bailar Venga Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós, amigos!